Radio Escuchas de Cuernavaca, Morelos Les saluda su amigo y servidor Teodor Etería Arroyave Con el comentario a tiempo que se titula Se ilumina el froilegio El amor a las flores Así de simple y así de grande Es la afirmación Que describe en toda su magnitud El poder emprendedor e innovador Del empresario mexicano Víctor Sánchez Ayala Cuya obra cumbre Entre otras empresas que ha creado Es Jardines de México A la vera de la carretera México-Cuernavaca-Acapulco Kilómetro 129 Se ubica este complejo De variados jardines Que no tiene parangón en el mundo Y lo afirmamos con el conocimiento De haber visitado los hermosos jardines Sobre todo de Asia y Europa En 5 hectáreas Surgen de la madre tierra Con el talento del ser humano Un museo al aire libre Como existen sobre todo En la República Popular de China Precisamente en el Tíbet Aunque estos están ideados Para que en algunos espacios De los bosques Se alcen para que en forma temática Cumplan con el especial propósito De educar Y dentro de ello Amar y cuidar a la naturaleza En este foro y legio Exacto selección poética Incluyo a las plantas Que solo dan Esa inmensa variedad de verdes De sus hojas De las cactáceas y demás Aquí en este complejo Del foro y legio Podemos gozar y disfrutar Entre otros El jardín francés El jardín italiano El jardín japonés El jardín de cactáceas Y no se diga más El jardín de las cuatro primaveras Al inicio del recorrido Nos encontramos con un gigantesco pavo real Con la particularidad Como todas las demás esculturas florales Están diseñadas con plantas vivas de temporada Están sembradas Y conservadas con especial cariño El complejo alberga dos grandes auditorios Al aire libre Donde se celebran conciertos U otros espectáculos Con un aforo de hasta 15 mil personas Además de otros anfitriatos Un espectacular restaurante En y en el recorrido Pequeños complejos de comida y bebidas En varias ocasiones Los congresistas del gremio organizado Conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Americanos Vapermex El Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo Conalipe Y la Federación Latinoamericana de Periodistas Felaz México Hemos sido invitados a recorrer Este conglomerado floral de la hermosura Dejo para cerrar Con broche de oro multicolor La experiencia Que se puede disfrutar en este mes de diciembre Y los primeros días de enero El recorrido navideño nocturno Desde el encendido de la iluminación Con diferentes espectáculos callejeros Danzarines, malabaristas, payasos Para rematar Con una función de circo Y juegos de pirotecnia Lo más hermoso de este fausto de colores Es disfrutar el florilegio más grande del mundo iluminado Según nos informaron Con más de un millón de luces multicolores Se iluminó El florilegio Se iluminó Jardines de México Hasta aquí el comentario a tiempo Se despide de ustedes Su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave Y radia